Sin lugar a dudas, sabemos que The Haunting of Hill House fue uno de los mejores estrenos de terror en Netflix. Esta serie es una adaptación del libro de 1959, escrito por Shirley Jackson. Si bien el libro tiene varias diferencias, ya que el hecho que sea una familia a la que se muda a Hill House es algo incorporado por la serie. Pero debemos destacar que lo escrito no es lo único que se tomó como referencia. Y es que la historia de Hill House está basada, en parte, en una historia real. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA... La historia real de The Haunting of Hill House El libro nos presenta a un investigador que reúne a un grupo de fanáticos de lo sobrenatural, y les ofrece vivir por un tiempo en la mansión para experimentar los sucesos que los lugareños reportan. Todo esto, a diferencia de la serie, es donde una familia vive en el lugar. Esta desconoce los sucesos paranormales. Las situaciones evolucionan, de mal en peor con ruidos, apariciones y momentos inesperados. Lo destacable es que resulta que Ruth Franklin, quien es la biógrafa de Shirley Jackson, comentó que en realidad Jackson nunca vivió en carne propia nada de lo que inspiró su libro. Uno de estos lugares embrujados, que sirvió de inspiración, fue la mansión Winchester, que está ubicada en San José, California, Estados Unidos. Esta mansión, que poco tiene que ver con los protagonistas, es una de las más embrujadas y famosas del mundo. La mansión fue construida por Sarah Pardee, mujer millonaria, que fue la esposa de William Winchester. William era el dueño de Winchester Repeating Arms Company, empresa, que creó el rifle Henry, fácil de recargar, y por tanto, los disparos eran más rápidos. Según ella, luego de su fallecimiento, Sarah se contactó con él a través de un médium. En ese momento, su esposo le advirtió que su familia tenía una maldición, debido a la cantidad de personas que habían perdido la vida por el arma que él inventó. Sarah, para poder evitar que los espíritus la molestaran, y ella poder controlarlos, debía tener su casa en permanente construcción. Es así como Sarah pasó hasta el día de su muerte, 38 años seguidos, reconstruyendo esta mansión. Este lugar tiene la peculiaridad de poseer escaleras, ventanas y puertas que van a ningún lado. También posee ventanas, que al abrirlas puedes encontrar una pared, y tal como la serie, tiene su habitación roja, como centro de la actividad paranormal, la mansión Winchester, posee una habitación central donde solamente Sarah sabía llegar. Se dice que ese era el lugar donde ella realizaba sucesiones de espiritismo, donde al contactarse con su esposo, planeaba las construcciones y refacciones. Hoy por hoy esta mansión es un centro turístico donde se realizan visitas en grupo. Lo que todos alertan es que los visitantes deben permanecer en grupo, ya que es muy fácil perderse, porque la mansión es un gran laberinto. Pero esta no fue la única historia que inspiró a Jackson. La novela también toma alguna inspiración del libro An Adventure de Charlotte Ann Morberley, que está basado en una experiencia real de dos inglesas quienes visitaron el Palacio de Versalles. En esta visita estas dos personas comenzaron a explorar el lugar y se toparon con el fantasma de una mujer vestida con ropa de época, que muchos se atreven a decir que era el fantasma de María Antonieta. También la autora se inspiró en las investigaciones de Nandor Fodor, un parapsicólogo, psicoanalista, escritor y periodista, que declaró que los poltergeists no son fantasmas o posesiones, sino manifestaciones telequinéticas del subconsciente. Por esto es que también vemos que la serie no se centra en las apariciones paranormales, sino que lo relaciona con la psique de cada una de las personas. Que son atravesadas por los sucesos de Hill House. Vaya que historias. Te recomiendo La historia real de la mansión Winchester Y la mujer de negro y el espejo embrujado No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración Las crónicas de Gabo Y darle like A este video No olvides suscribirte a nuestro canal de những videojuntos de w Nord으면 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!